Y entramos en el quinto día hábil del mes de febrero con el menor índice de contagios del año. El CISA informó para Mar del Plata 189 casos nuevos y también 230 personas recuperadas y además dos fallecimientos. Son cifras alentadoras para la última parte de la temporada y también de cara al ciclo lectivo al cual le faltan apenas 15 días para que comience. Enseguida, más noticias en nuestra pantalla. Gracias.